En el tema agrícola se busca la unidad a través del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia con la finalidad de mejorar la producción y la comercialización. Creemos que la provincia de Bolívar es privilegiada por su ubicación, por su zona geográfica, por su clima y que hay que buscar nuevas alternativas, cultivos nuevos que den una oportunidad a los agricultores. Como usted conoce, en la provincia de Bolívar el minifundio, las pequeñas áreas de los agricultores son las que predominan y eso hace que sea más difícil la comercialización de productos. El volumen, usted sabe que el mercado es el que manda, entonces en esa línea hay que trabajar y fomentar la asociatividad de los agricultores y buscar cultivos nuevos que busquen nichos pequeños y que ellos puedan tener un mejor nivel de vida. Es algo muy bonito, desde muy pequeños lo hemos venido haciendo con mi familia, pero bueno, sí es sacrificado, pero es gratificante trabajar aquí en el campo. Y no es necesariamente ser hombre para realizar este trabajo, también las mujeres lo podemos hacer y yo les invito también a la ciudadanía que veamos el esfuerzo que hacen las personas que trabajan en el campo. Como colegio nosotros creemos que es el momento de dar ese mensaje a que todas las instituciones que hacen desarrollo agropecuario, el Consejo Provincial es el responsable de la parte agropecuaria, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente para también el tema de sostenibilidad, de no abusar de los suelos. Hay tantos temas y hay tantas instituciones, las ONGs, que cada uno hace cosas y se repiten cosas. Como colegio queremos plantear una mesa provincial para ir definiendo las líneas de acción que vayan en beneficio del agricultor, fundamentalmente aquí en Bolívar, como digo, del pequeño agricultor. Claro, también eso que nos ayuden las autoridades porque es algo muy desconcertante cuando uno se saca los productos a vender en el mercado y los precios no nos favorecen. Muchas de las veces no sale ni siquiera de la inversión. Hacer agricultura no es fácil, como usted sabe es el negocio más riesgoso porque dependemos de factores externos como la lluvia, el sol, etc. Pero tengamos fe, busquemos estas nuevas alternativas. El mensaje también iría para la facultad, aquí la universidad, en el que a estos nuevos jóvenes les demos capacidades de nuevos cultivos y ellos puedan transmitir, porque generalmente la gran mayoría de estudiantes son hijos de agricultores. Entonces deben llevar ese mensaje que hay que cambiar, que hay que buscar nuevas alternativas. Como colegio podemos ser los facilitadores. Y también vamos a empezar un programa de capacitación a nuestros colegas, a nuestros socios del colegio que van a ir direccionados a estas nuevas alternativas. El mensaje que yo quisiera dar para toda la ciudadanía es apoyar el trabajo, a la gente del campo. Es duro este trabajo, pero tengan en cuenta que todos los productos salen de aquí del campo para que todos ustedes se puedan servir. Informa Ángel García.